¡Ah, qué aburrido! 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 ¡Aquí tienes! ¡Ah, qué aburrido! ¡Ah! ¡Ah, qué aburrido! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué aburrido! ¡Ah! ¿Estás ahí? ¿Quieres jugar al escondite? ¡Ah, qué aburrido! ¡Ah! 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 ¿Hola? Tenis, deja de casar a la abuela. Ella no existe de todos modos. Ven a casa. La cena está lista. Bien, ahora mismo voy. De todos modos, te encontraré la próxima vez. Y a todos los que han visto a la abuela, den me gusta. Y no olviden suscribirse a nuestro nuevo canal. Adiós. Vaya, qué gran moto acabo de encontrar. Soñé varias veces con ella el año pasado. Mamá, mira lo que he encontrado. ¿Qué encontraste? A ver. Mamá, mira qué genial es esta moto. ¿La compramos? No, creo que eres demasiado pequeño para ella. Mamá, aquí dice que esta moto es para niños de 7 años. Cumpliré 8 en verano. Bueno, la moto es muy bonita. Estoy de acuerdo. Pero me preocupa un poco cómo vas a conducirla. La gasolina es costosa y creo que es muy rápida. Oh, mamá, por favor. En serio, tendré mucho cuidado. Bueno, está bien. Vamos a probar. Si no puedes montarla ahora, lo pondremos en el garaje hasta que seas mayor. ¡Hurra! Bien, bien. Te tengo. Sí, sí, toma eso. Mamá, creo que la moto está aquí. ¿Puedes abrir la puerta? Ya voy para allá. Gracias a Dios. Genial. Pero qué bien. Está muy bonita. Es aún más genial que en la foto. Sí, a mí también me gusta mucho. Entonces, ahora vamos a probarla. Sí, demos un paseo. Pero primero tenemos que llenarla con su mega solina. Vamos a buscarla. Vamos, rápido. Déjala aquí. Ponte los zapatos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es bonito, ¿no? Sí, me gusta. Vamos a comprarlo. De acuerdo. Ahora necesitamos algo de aceite para añadir a la gasolina. Andando. Andando. ¡Wow! ¡Cuántos aceites! ¡Mira! ¡Oh! ¿Este sirve? Déjame ver. No, necesitamos el número dos. Este. Vamos. Vamos. Ahora tenemos que comprar gasolina. De acuerdo. Vamos. 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 Aquí tiene. Este. Tome. Gracias. Tome. Tome. Bueno, vamos por tu moto. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Vamos a probarla. Andando. Abre la puerta. Ya quiero probarla. Ya casi. Tomemos la gasolina. Aquí tienes. Vamos a añadir el aceite. ¡Ajá! Es suficiente. Ahora tenemos que mezclarlo. Ajá. Listo. Eso. Hay ży skins. Tenemos que tener la luz. Cosa. Y, por si. Vamos a volver. Los senos. Vayamos a la plaza y probémosla allí. De acuerdo. Bien, siéntate en ella. Genial. ¡Ve! 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 ¡Es fantástica! Bueno, ¿te gusta? ¿No tienes miedo? No, no tengo miedo. Es tan genial montar esta moto. Es muy divertida. Gracias por haberme la comprado. De nada. Entonces sigue y yo me sentaré en el banco a leer un libro. Está bien, mamá. Si te gusta mi moto, dale me gusta al video. No olvides suscribirte al canal. Adiós.